¡Hola! Soy Flippy y bienvenidas a mi programa de Buscando Florecitas. Ahora nos va a acompañar un gran amigo que conocí hoy. ¡Pico! Diles que estás bien. Diles que estás bien. ¡Hola! Soy Pico, sí, la más bienvenida sea en el show de Flippy. ¡Yay! Ahora vamos a buscar florecitas con Pico y a ver si podemos encontrar a su padre. Lo siento. No, no, te vi decir eso. ¡Sí! ¡Flippy! ¿Dónde estás? Miren, estamos en un hermoso ecosistema. Podemos buscar florecitas, piernas. ¡Sí! ¡Flippy! ¡Flippy! ¡Flippy, me escuchas! ¿Tanquecito? ¡Hola! ¿Quieres una flor? ¡Otra vez estás con tus flores, cabrón! ¡Mira! ¡Oh, mierda! ¡Me escucho! ¡Me escucho, Flippy! ¡Pero Tacman! ¡Eh, eh, eh! ¡No soy tu padre! ¡Flippy! ¡Hola! Soy Flippy. Ah, Flippy no recuerda... ¡Ah, no! ¡No se calma mi***a si está para su nivel en la guerra! ¡Oh, no! Esta es la parte cuando corres. De nuevo. ¡No! 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 ¡No!